Bien, vamos a hablar en este vídeo de BMW y de las baterías que llevarán sus futuros modelos eléctricos. La cosa es la siguiente. A finales del presente año, a finales de 2020, BMW pondrá a la venta el iX3. Es un nuevo modelo eléctrico, pero sobre todo es un modelo que estrena la tecnología que BMW denomina eDrive de quinta generación. Esto de eDrive de quinta generación no es otra cosa que un nombre comercial que BMW le ha dado a un proyecto de desarrollo de nuevos componentes para sus sistemas de impulsión eléctricos. El objetivo de este desarrollo es hacer componentes que sean fácilmente adaptables a las diferentes tipologías de vehículos eléctricos que vayan sacando a lo largo de los próximos años, con el objetivo de optimizar costes. Bueno, y por componentes eléctricos se refiere BMW a los motores eléctricos, a los sistemas de transmisión, a los sistemas de gestión de la electricidad y, por supuesto, a la batería. La batería que van a llevar estos nuevos modelos eléctricos de BMW, que empezará con el iX3 y en 2021 llegará el i4 y, posteriormente, el iNext y, posteriormente, probablemente, la segunda generación del i3, como digo, la batería que llevarán estos nuevos modelos de BMW es una batería de tipo NMC811. Voy a intentar explicaros a lo largo de los próximos minutos qué quiere decir NMC811 y cuáles son sus ventajas con respecto a las baterías que se están empleando actualmente. Y luego, también, aprovechando que BMW ha publicado datos preliminares de capacidad de batería y de autonomía, tanto del iX3 como del i4, pues aprovecharé al final del vídeo para hacer unos pequeños cálculos y ver, bueno, qué efecto tiene esta batería en el rendimiento general del vehículo. Unos cálculos preliminares. Vamos a ello. Bien, NMC811. Es una batería de iones de litio. NMC quiere decir níquel, manganeso y cobalto, que son los elementos que están depositados en forma de óxido en el electrodo positivo, en el cátodo. Ahí también se encuentra el litio, cuando la batería está descargada. 811. Esos números hacen referencia a la proporción relativa de estos tres metales de transición que he mencionado. 8x80% de níquel, 1x10% de manganeso y 1x10% de cobalto. El tipo de batería más común que se está utilizando en los vehículos eléctricos a la venta en Europa es la batería de composición NMC622. Eso quiere decir níquel al 60%, manganeso al 20% y cobalto también al 20%. Pero no es la única composición de cátodo que tenemos actualmente disponible en nuestro mercado. Tesla, por ejemplo, utiliza en el Model 3 una composición llamada NCA, níquel, cobalto y aluminio. Níquel al 80% aproximadamente, cobalto al 15%, quizás un poco menos, y aluminio también alrededor del 5%. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, para empezar, tienen mayor densidad energética. Son capaces de acumular más energía por unidad de masa. Eso permite hacer baterías más pequeñas, de menor tamaño, con la misma cantidad de kWh de capacidad de almacenamiento de energía. Puedes tener coches más ligeros al utilizar menos cantidad, menos masa de batería, y por tanto coches con mayor autonomía. En concreto, se estima que las NMC811 tienen alrededor de entre un 5% y un 10% más de densidad energética que las 622. Otra ventaja de estas baterías 811 con respecto a las 622 es que son más baratas de fabricar porque tienen menos cobalto. El cobalto es un elemento muy caro de extraer y es uno de los elementos más costosos de una batería. Así que, como veis, los cambios en la composición del cátodo son importantes de cara a determinar el rendimiento de la batería y efectivamente la química de los electrodos, en especial la del cátodo, la del ánodo también influye, pero en este caso estamos hablando de la del cátodo, es vital, determinan la cinética de las reacciones de tipo Redox que se dan en las baterías, determinan la cinética de los procesos de inserción y desinserción del litio en el cátodo. El níquel es un elemento que tiene un potencial alto de intercalación con respecto al litio. Eso es bueno en el sentido de que, por norma general, cuanto más níquel, cuanta más proporción de níquel haya en el cátodo, en el electrodo positivo, mejor para la batería, mejor rendimiento, más capacidad, tenemos una mejora de las propiedades electroquímicas de la batería. Pero meter más níquel también tiene sus inconvenientes y es que reducimos la resistencia, la capacidad de la batería para aguantar sucesivos procesos de carga y descarga. La cosa es que el catión litio y el catión níquel, y que en este caso con estado de oxidación 2+, tienen un radio muy parecido. Entonces ocurre que en estos procesos en los que llega el litio desde el ánodo hasta el cátodo, se produce la inserción, hay a veces sustitución de átomos de litio por níquel. Y eso termina produciendo desorden en la estructura de los óxidos de metales que hay depositados en el cátodo y eso no es bueno, la desestructuración no es buena porque al fin y al cabo, eso lo que crea es inestabilidad. El manganeso y el cobalto están ahí para ayudar a mantener esa estructura. El manganeso, que es un elemento que se suele considerar casi como inerte desde el punto de vista electroquímico, es un elemento importante para ayudar a la estabilidad química, sobre todo cuando introducimos más níquel, en parte porque disminuye la migración del níquel hacia las capas de litio. El cobalto también da estructura, también es un elemento estructurante, es un elemento que además contribuye a reducir la mezcla de cationes litio y níquel, pero su contribución probablemente más importante es esa, es la de dar estructura y hacer que ésta sea menos sensible a los procesos, continuos procesos de inserción y desinserción, de llegada y salida del litio, porque todos esos movimientos del litio lo que produce son variaciones en los volúmenes de las estructuras químicas, produce aumentos de temperatura y eso al final produce desestabilización, y acortamiento de la vida útil de la batería. Entonces el cobalto es un elemento muy importante en las baterías, el problema es que es un elemento sucio desde el punto de vista medioambiental y también desde el punto de vista humano, es un elemento escaso y es caro, y además las mayores reservas se encuentran en República Democrática del Congo, algo más del 60%, que es un país que desde el punto de vista medioambiental, quizás, y humano también, quizás no es el mejor ejemplo. Por eso los fabricantes tanto de baterías como de automóviles están intentando disminuir la proporción de cobalto en sus baterías, porque da muy mala prensa. BMW actualmente no tiene control sobre de dónde proviene el cobalto que están utilizando en sus coches eléctricos, tampoco sobre el litio, pero sí que ha anunciado que con esta nueva generación de modelos eléctricos han cambiado el proceso, entonces va a ser BMW la que se encargue de contactar y de comprar a las empresas extractoras de estos elementos del cobalto y del litio, ellos van a tener contacto directo con estas empresas, las, la masa, la cantidad de litio y de cobalto que compren, las van a enviar a sus proveedores, a sus fabricantes de baterías con los que tienen acuerdos de suministro, que son CATL y Samsung SDI, y de esta manera BMW dice que tendrá un mejor control, sobre una mejor trazabilidad sobre estos elementos. También ha dicho que el cobalto lo tendrá principalmente de dos países diferentes a República Democrática del Congo, en concreto lo obtendrá de Australia y de Marruecos. Se estima que la cantidad de cobalto en estas baterías es de aproximadamente 70 kg por cada kWh. En unas NMC622 la cantidad de cobalto es de 170 g por cada kWh, es decir, hay una reducción considerable. Bien, y una vez soltado todo este rollo sobre las baterías NMC811 y vista sus ventajas teóricas, vamos a ver cómo se traslada todo eso a la realidad. Para ello vamos a utilizar los datos preliminares, no definitivos, insisto en ello, que BMW ha publicado del iX3 y del i4. Vamos a empezar con el iX3. Vale, el BMW iX3 lo voy a comparar con el Jaguar I-Pace, con el Mercedes EQC y con el Tesla Model Y. Lo hago con estos vehículos porque todos tienen un tamaño de carrocería parecido, como estáis viendo ahora en las imágenes. Y ahora vamos a ver una tabla en la que en la primera fila tenéis puesta la potencia de cada modelo. Como veis el BMW es el menos potente, es claramente el menos potente, están 268 caballos, Jaguar y Mercedes están en 400, Tesla está en 350, así que el BMW aquí es el menos potente. Tengo la capacidad neta de la batería del iX3, son 74 kWh. La del Jaguar son 84,7, la del Mercedes 80 y la del Tesla son 72,5. Autonomías en base al ciclo WLTP. BMW dice que para el iX3 es de más de 440 km. Yo voy a poner 440, que luego es más, mejor para el BMW, pero de momento voy a poner 440. Para el Jaguar son 470, para el Mercedes 416 y para el Tesla, en el caso de la versión de gran autonomía, que es la que he escogido, son 505. Si hacemos la división entre capacidad neta de la batería y autonomía, obtenemos que en el iX3 esa relación es de 5,9. Quiere decir que con cada kWh de la batería del iX3 podemos recorrer 5,9 km. Es una relación que queda por encima de la del Jaguar y de la del Mercedes, en un 7 y en un 14% más respectivamente. Sin embargo, está muy lejos de la del Tesla. Tesla tiene una relación de 7, es decir, con cada kWh de su batería puede recorrer 7 km. Es un 17% más que la del BMW. Es cierto que en estos cálculos no solo influye en la composición química de la batería, hay otros muchos factores que determinan, por supuesto, la autonomía de un vehículo eléctrico. Pero bueno, queda claro que Tesla sigue estando muy por delante del resto de fabricantes y que BMW, en parte por esta nueva química de la batería, ha dado un pequeño paso adelante con el iX3 con respecto a dos posibles alternativas. Vamos ahora con el BMW i4. En este caso lo voy a comparar con un Tesla Model 3 y con un Polestar Polestar 2. Polestar 2. El BMW i4 tiene 530 caballos, el Tesla Model 3, he vuelto a coger la versión de gran autonomía, tiene 351 caballos y el Polestar tiene 408 caballos. Es decir, cada uno está en un nivel de potencia diferente. Pero bueno, aquí lo que tengo es batería bruta de cada modelo. La del BMW es 80 kWh, bueno, en palabras textuales, alrededor de 80 kWh. La del Tesla Model 3 son 75 kWh y la del Polestar son 78 kWh. Es decir, estamos en un nivel parecido los tres coches. En cuanto a autonomía, para el i4 BMW anuncia alrededor de 600 km, Tesla 560 y Polestar 500. Entonces, si hacemos la división de antes, lo que pasa es que ahora utilizando batería bruta en vez de batería neta, obtenemos una relación en el BMW de 7,5, la misma que en el Tesla y de 6,4 en el Polestar. Eso quiere decir que tanto el BMW como el Tesla son capaces de recorrer 7,5 km con cada kWh de batería. Mientras que el Polestar está claramente por detrás, se queda en 6,4 km por cada kWh de batería. Ahí, BMW sí que está a la altura, sí que ha llegado a la altura de Tesla. Y eso está bien, esto está bien para BMW, pero hay un problema. Y es que Tesla ya está desarrollando y está bien avanzada en el desarrollo de la siguiente generación de baterías. Lo está haciendo con Maxwell. Entonces, para cuando llegue el i4, en 2021, Tesla a lo mejor tiene una batería con mayor densidad energética. Bueno, es más, es que en mayo Elon Musk ha anunciado, en un día que lo llaman Battery Day, el día de la batería, ha anunciado que habrá importantes avances o que comunicará importantes avances en cuanto a densidad energética y disminución de costes en las baterías que instalarán sus próximos vehículos eléctricos. Así que a ver qué nos depara ese día. En cualquier caso, a raíz de los resultados que hemos tenido en este pequeño estudio con datos preliminares, sí que parece que las baterías NMC811 representan una ventaja con respecto a las 6.2.2 en cuanto a ganancia de autonomía. Como digo, no solo la batería influye en la autonomía, hay otros muchos más factores, pero la batería, sin duda, es un elemento importante. Dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, aportación, por favor dejadla en la zona de comentarios. Intentaré hacer vídeos que os sean interesantes y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!